Bueno, no le voy a poner ningún filtro entonces, yo lo voy a dejar así. Pero igualmente algo pasó porque se cortó todo por completo y cuando me tiró el feed no había gente como en vivo, así que algo raro fue. Siempre nos pasó algo a nosotros con las notas. Sí. Ah, puta, che. ¿Por qué? No sé, estamos engualichados, no entiendo. No, 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 para nada. Bueno, parale, contamos a la gente que... Fuera. Están todos preguntando. Se tilda por los filtros. Ya está, no tenemos filtro ninguno de los dos. Chicos, bánquense esta situación. Yo me voy a arquear con las pestañas. Ahí está. Estamos perfectos, estamos perfectos. ¿Vos estás re bronceado, nene? ¿Estuviste tomando sol? No, hoy me quedé dormido un poquito al sol, pero no sé si estoy bronceado. No sé. Che, bueno, voy a repetir la pregunta. Ahí está llegando la gente. Dicen, se cortó. Bueno, la pregunta es esta, que se las hice a todos tus colegas, amigos, dos actores. En el momento que llegó este parate a nivel mundial, estabas, más allá de que fuiste mamá, ¿estabas preparando algo, ensayando, con algún proyecto que tuvo que detenerse? No, te decía que en realidad había pensado en tomarme, aunque sea los primeros tres meses de La Gorda, para después acomodar un poco el año en función de ella y del trabajo. Había una obra de teatro dando vueltas, un proyecto para ver si se seguía o no con el tema de la conducción de cocineros. Algún proyecto de ficción sí, pero un poquito más para adelante. Pero bueno, después pasó lo que pasó y ahí acá estamos. Y esto para nosotros creo que va a ser todo el año. Porque dudo que se abra la posibilidad de la aglomeración de gente en todo lo que tenga que ver con espectáculos, porque es el foco más importante de contagios, creo. Todo esto que estamos hablando del distanciamiento social en un teatro no se puede, en un set de filmación tampoco, en un set de grabación tampoco. Me parece que esto y el deporte puede ser que sea lo que menos. Los festivales de música y esas cosas me parece que no van a estar este año. Me da la sensación a mí, no sé. Es tremendo, es tremendo. Euge, dicen que se te tilda tu pantallita. ¿Tenés Wi-Fi y datos? Tengo todo perfecto. Estoy al lado de donde transmito. Al lado del router. Al lado del router, o sea. Bueno, ahí está ahí. Estoy perfecto. Ahí creo que nos vemos. Ahora vamos bien. Ahí está, ahí está. Creo que sí. Actriz nominada a categoría así. Ahora vamos a hablar de todo porque quiero hacer un repaso por tus cosas. Quiero meterme y ahondar, por supuesto, en algunos personajes que estuvieron espectaculares. Pero volvemos para atrás, ¿no? A los 15 años te arranca como esta cosita, ¿no? De querer estudiar teatro. ¿En qué momento recordás puntualmente que quisiste ser actriz o quisiste subirte a un escenario o interpretar personajes? Yo, en realidad, era muy tímida de chiquita. No me gustaba hacer los actos del colegio. Era como medio como... ¿En serio? Sí. La exposición me daba un poco de vergüenza. Pero yo además adolescente, una vuelta, mi hermano estaba haciendo teatro así como por hobby. Guille, el del medio. Y lo fuimos a ver. Era una muestra de teatro, siempre lo cuento. Y cuando lo vi que estaba pasándola tan bien y que de golpe estaba jugando a hacer algo que no era. Y demás me empezó como a picar la intriga y el entusiasmo de hacer lo mismo. Y bueno, al año siguiente empecé a estudiar ahí que estaba dando clases Carlos Moreno. Así que empecé mis clases de teatro, las empecé con Carlitos Moreno. Y a los poquitos años, bueno, terminaste el colegio y demás. Y llegó la oportunidad, ¿no? De, no sé si audicionaste o cómo llegaste a tu primer personaje en televisión. Yo tengo todo, tengo todo. Te voy a poner el póster. No digas nada, no digas nada. A ver si se me va a dar la idea. No, lo que yo voy a decir es que sí, yo sí seguí estudiando actuación y seguí estudiando la facultad. Yo estudiaba el secundario, estudiaba actuación y estudié la facultad y estudiaba actuación. Hasta que un día me di cuenta que en realidad me parecía que estaba dividiendo las energías demasiado y necesitaba como focalizar para que las cosas sucedan. Y ahí dije, bueno, listo. Y en tercer año de la facultad dije y empecé a dedicarme, pude exclusivamente a la actuación. Pero en el medio aparecieron estas cosas que decís vos. Apareció esto. ¡Montaña rusa! Sí, montaña rusa que no estoy en el póster porque hice un bolo cuatro. No importa. No importa, pero fueron mis primeras líneas y había hecho el casting para estar en ese elenco. ¿En el elenco? Me dijeron que no. Pero se ve que quedó mi currículum dando vuelta por ahí y me llamaron para hacer un personaje con Gastón. Que era la chica uno o chica dos, no me acuerdo. Ya amiga me llamaba. Y lo hice con Gastón y creo que estaba Eric también en la... Y después Nancy. Ahí la conocí a Nancy en los exteriores. Después tuve unas escenas con ella. Pero sí, fue muy lindo. Porque fue todo tan a pulmón, de verdad. Fue todo tan de sacrificio. De ir, buscar, golpear. Yo soy muy sagitariana, ¿viste? Entonces cuando pongo la flecha así, pum, salgo. Y disparo y voy hacia donde quiero. Y me acuerdo que era chiquita. Bueno, chiquita, 20. Yo empecé, no a los 11. A los 20, 18, 20. Y fui, iba con mi currículum. Currículum, medio como, no te digo todo inventado. Pero no tenía un backup de trabajo, ¿viste? Había hecho nada. O sea, era estudiante. Y Carlitos, me acuerdo que me decía, no importa. Vos escribí, poné alguno de los que te guste. Como programa de los que me guste. Entonces yo había metido alguno que otro. Y ahí iba con hoja, ¿viste? Claro, en esa época había tres lugares. Telefe, Canal 13. Claro. Polka recién estaba como empezando. No en ese momento, sino un poquito después. Y no había mucho más. Era como, en ese momento Canal 13 era el que hacía todo el casting y todas las cosas de los... Pero bueno, hice el casting, no quedé. Y se ve que, bueno, después me llamaron para hacer ese personaje. Y después empecé haciendo así como... Yo digo que siempre fue como un casting en vivo lo que hice. Después llegó Sueltos de Corazón. Y llegó, sí, esto, Gasoleros. Gasoleros que también en el 98 interpretó esta Fiona. Si quieren ver Gasoleros está en YouTube de El 13 completa. Sí. Así que ahí la pueden encontrar y la pueden ahí buscar. Mirá, lo de Gasoleros fue muy loco porque fue lo primero que hice en Polka. Y fue el último capítulo de la segunda temporada de Gasoleros. Bien. Que hacía una noviecita de Nico Cabré. Mirá vos. Sí. Fue mi primer beso televisivo. Mirá vos. Mirá vos. La paradoja de la vida. Y ahí fue mi primer trabajo en Polka. Ahí con eso di mi primer paso en Polka. Y ahí sí en Polka Adrián, que siempre suele hacer eso, darte las posibilidades de que vayas como creciendo en la productora. Empecé a hacer personajitos cada vez más grandes en los diferentes programas. Y yo creo que debo tener unos 33, 34 programas de Polka, más o menos. Un montón, un montonazo. Un montón, un montón. Después, mirá, esto, estamos hablando del 98. Después llegó tu primera posibilidad de disfrutar y de ver cómo es el cine con El Mar de Lucas. Esta película que interpretaste a Marisa, no la encontré por ninguna plataforma. Pensé que estaba en Cinear, no está. Así que ojalá que la suban a la plataforma. Fue muy lindo eso. Vos sabés que el casting me lo tomó Víctor. Sí. Víctor Laplace, estamos hablando. Víctor Laplace. Y fue un casting muy lindo porque creo que me había mandado Carlos Moreno y Lito porque eran muy amigos. Y había sido un casting muy lindo. Tengo un recuerdo muy agradable de esa situación. Estaba Virgilin Ochen y Pablo Rago, ahí los conocí. Y el personaje era re lindo. Lo que pasa es que después, cuando hacen las películas, viste que vos filmás un montón y después te aparecís un poquito porque la corren. ¿Te vas al cine a ver y...? Estaba bueno el personaje, pero bueno, sí, estuvo... No, no está en ningún lado. Creo que mi mamá, en su momento, cuando me guardaba todas las cosas, lo debe tener ahí grabado en un VHS. No sé, en algún lado lo debe tener. Euge, quiero que con tus palabras le cuentes a la gente quién soy, porque muchos obviamente están entrando y dicen, ¿quién es Javi Ponzo? Tu obstetra dice uno. A ver, ¿qué serán los que me siguen a mí? Que no te conocen, qué raro. Y deben ser algunos. Qué raro que no lo conozcan. Siempre hay gente nueva. Él es el número uno. Él es todo, en realidad. Es un amigo mío que, en realidad, no tiene nada que ver que sea amigo mío porque él ha hecho camino al andar. Javi es un especialista en todo lo que tiene que ver con lo artístico. Él sabe todo, todo, porque no es que sabe así nomás de escupir por escupir. Sabe porque mira, porque ve, porque viaja. Es uno de los pocos que ha podido estar entrevistando a todos los artistas de Hollywood en las alfombras rojas de todo el país. Es mi manager. Es verdad, yo digo la verdad. Y yo estoy tan orgullosa de cómo es porque todo lo que logró lo hizo trabajando y se lo ganó porque tiene talento. No, termino y seguís. No, es que es verdad, porque si no, uno cree que uno está acá porque está acá. Y no, no, uno no está acá porque está acá. Nosotros dos somos realmente testigos, ambos, de que nos hemos roto el tuje para hacer el camino al andar. Totalmente, totalmente. Además es actor. Además es actor. Sí, o no, sos actor. Un poquito, un poquito. Me pueden ver en el marginal, ¿no? Pero digo, me parece que lo más importante de todo esto también, y de este vivo y de los vivos que estoy haciendo con los actores, es valorizar nuestro laburo, el laburo de la producción nacional. Veamos nuestros productos. Hay productos espectaculares y novelas que marcaron también muchos momentos de nuestras vidas. Y eso también está bueno, volvernos como a pasar por esos proyectos. Y quiero continuar. Sí, continúe. No, digo que está bien ver cosas de afuera porque además cuando te gusta... Obvio. Te gusta, además uno que es actor tiene que mirar un poco de afuera como para... Yo digo, uno aprende también mirando. Pero acá tenemos producciones muy interesantes, actores y directores maravillosos, actrices del carajo. Nada. Bueno, siguiendo con todo esto, llegó esto. Trillizos, dijo la partera, interpretaste a Laila. Y si quieren ver, esta novela está en YouTube completa. Ponen Trillizos y la encuentran completa. Sí, te lo juro. Y yo estoy rubia con el pelo de rulitos, así. Me lo corto. Sí. Bueno, para Trillizos me imagino que, bueno, relación ahí te debe ser divertido mucho con... Yo hacía de una camarera de un restaurante que tenía el tercer trillizo, que era el más disparate, el trillizo loco, que era... Bueno, Guillermo hacía los tres personajes. Y después ella se terminaba como enganchando con este trillizo loco. Ahí lo conocí a Nico Vázquez también, que ahí arrancaba con sus primeros pasos como actor. Y ahí nosotros estudiábamos, además, teatro juntos con Luis, con el Indio Romero. Y, bueno, a Laura y a Guillermo, que de ahí empecé a tener una relación hermosa con él. Que hace poco me llamó para hacer la gira con Perfectos Desconocidos. Yo le tuve que dar la noticia de que estaba embarazada. Así que, sí, ahí era un personaje que empezaba súper chiquito. A mí me pasó mucho eso, ¿viste? Que los personajes empezaron como chiquitos y después fueron empezando a crecer, a crecer, a crecer. Y terminaron como súper importantes. Bueno, por lo menos para mí. Porque para mí todo es importante. Mirá, después de Trillizo llegó Drácula, que estuviste en un capítulo de esa miniserie que se dio en América. Que no está por ningún lado, lamentablemente. Después llegó... Te voy a nombrar un montón de cosas. Te digo, porque a mí me daba un poco de vergüenza lo que dice. Porque en una de las tomas Drácula me agarraba del cuello, que era Carlos Calvo. Y yo tenía como una... A mí no me gusta mucho hacer los desnudos en televisión. Y eso es como que... Siento que a veces no tiene mucho sentido. Y, bueno, nada. Trato como de... Y en ese momento yo era mucho más chica. Y todavía no tenía posibilidad de decir, no, sí, no quiero abrirme la camisa. Pero, bueno, tenía sentido. Drácula le quería chupar el cuello. Bueno, no sé. Esto es lo que hace Drácula. Y en un momento una toma como que tenía la camisa abierta. Porque yo no quería que se me vea nada. Pero me ponen ahí como que Drácula me levanta con el cuello así. Y se veían como de abajo las dos lolas, ¿viste? Y eso lo vio toda mi familia. Como que lo vio toda la gente. Porque era guau. Yo estaba en el camino. Tus hermanos. Y se me veía y me dio como mucho pudor. Y dije, la puta. Mejor que esto no se vea mucho. Bueno. Menos mal que no está. Después de Drácula llegó Ilusiones. Y ahí sí me quiero parar en El Sodero de mi vida. Ay, sí. Interpretaste a Magda. Está en YouTube del 13 completa también. Y una ficción que entró en la casa de todos. Ahí también arranqué con un personaje re chiquito. Re así. Y terminó siendo la novia de Alberto Martín. Una novia re loca. Tipo una actriz de teatro under. Así como muy sacada. Y lo volvía loco a él. Y trabajé con, bueno, Rita. Y estaba Estefani. Que nos moríamos de risa. Porque ellas eran sus mujeres también. Y yo era como la novia pendeja de Alberto. Fue muy gracioso. Muy gracioso. ¿Qué te pasaba, no? De venir remándola. De empezar a trabajar en unos trillizos, ¿no? Con un elenco importantísimo. Ilusiones. Que, bueno, fue una serie que por ahí. El otro día hablaba, no me acuerdo con quién. Con alguno de tus compañeros de elenco. Que fue en un momento clave, ¿no? 2000, 2001. Que era un momento donde la gente quizás no quería ver ficción. Y no duró tanto. Pero, ¿qué te pasaba en la cabeza cuando empezabas a formar parte de estos elencos que eran mega en un canal, como Canal 13, como Telefe, que era lo que todo el mundo miraba en la casa, ¿no? ¿Cómo lo dimensionabas? Mirá, yo creo que hubo, al principio uno no se da cuenta porque cuando te empiezan a reconocer, te reconocen por el personaje. En el medio te olvidaste una serie que fue extraordinaria, pero que no tuvo mucho rating y no duró tanto, que era de Sebastián Borenstein. Se llamaba Malandras. Malandras, sí. La protagonizaba con Juli Cardinale y con Damián de Santos. Era, había un elenco que te caías de culo. Y la serie era una especie de Romeo y Julieta, los capulentes. Canal 9. En el momento en el Canal 9 también era medio un quilombo, ¿viste? Y la escribía Sebastián. Fue extraordinaria el tiempo. Aparte, un elenco que de verdad era maravilloso. Desde Pablito Cedrón hasta Rita Cortese, estaba Lito Cruz, el Tano Rani. Había un elencazo. Espectacular. Y esa también estuvo buena. Y no, te decía que cuando dimensionás... Acá, escuchá, acá lo que tengo escrito, tengo Malandras, pero no la puse porque no tiene ningún, no está en ningún lado. Había capturado una fotito solamente del logo y dije voy a hablar de eso y no hay nada. La gente no va a poder encontrar. No, no, pero lo traigo porque, ¿sabés? No, no, pero no está ni en YouTube. Es una pena. No, es una pena. Sí, en algunos lados está el tráiler. Yo voy a buscarlo y te lo voy a pasar. Dale. Era el momento donde Canal 9 estaba muy enquilombado con las autoridades y todo. Y si hubiese estado en un canal donde a lo mejor el canal hubiese estado un poco más fuerte, hubiese sido un exitazo porque era maravilloso. Pero decía esto que me parece que uno toma dimensión de los elencos. Yo, muchas de las personajes con los que trabajé y después tuve una relación hermosa, yo los admiraba. De chica decía, y yo cuando iba a casa y le contaba a mis papás, yo le decía, pero ¿te das cuenta que yo estoy trabajando con fulano? Y era el que yo miraba por... Tal cual. Con esa inocencia me fui como llenando de esto y después uno se lo toma como más naturalmente. Sí, lo rationaliza, sí. Pero es cuando te empiezan a llamar, cuando ven el... Llega tarde el audio, chicos, yo creo que se me lleva bien. A mí me lleva perfecto, ¿eh? No, 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 eso es el Wi-Fi o los datos de cada uno. A mí me lleva perfecto. Yo soy bárbara acá con los datos al lado y todo el coche. Cuando haces una novela y ya no te llaman por el personaje, empiezan, ya te reconocen a vos como Andrés y saben que... Ahí ya la cosa empieza a cambiar donde te ponen nombre y apellido, ahí decís, ah, bueno, acá hay algo un poquito más fuerte. Mirá. Pero igual yo siempre, como te decía, yo tenía una amiga que, a modo de chiste, me decía que yo era como Marisa Tomei. Yo te lo conté a vos esto. Sí, obvio. Que nunca salió en la nota. Marisa Tomei, para los que no saben, es una mega actriz espectacular de Hollywood, que es maravillosa actriz, además, que hace todos personajes buenísimos, pero siempre como personajes de reparto secundarios o personajes importantes, pero nunca le dan el protagónico. Yo tuve protagónicos, por suerte, pero generalmente tengo mucha posibilidad de desarrollar los personajes de reparto y los personajes que acompañan a los protagonistas, que es maravilloso. Y ella, a modo de chiste, me lo decía como ofensa, y para mí es genial tener esa posibilidad de hacer personajes así, tan importantes, que además van creciendo a medida que la historia va avanzando. Totalmente. Euge, ¿sabés que yo tengo acá, mirá, escrito que Malandra fue en el 2003? Llegó después de esto, de 099 Central. Sí. Había hecho bien la tarea. Muy bien, muy bien. Bueno, 099 Central, Silvina, la pueden encontrar completa en... Silvina es un ícono. Ícono, ícono total, ahí estamos viendo. Personaje que... Mira qué chiquitita. Qué chiquitita. Personaje que se robó el corazón de todos y la novela y todo el mundo hablaba en la calle de esta historia, ¿no? Sí. Sí. El personaje empezó siendo un personaje heterosexual, de la brigada, donde salía con muchos tipos y no le importaba nada, ella era francotiradora de la brigada, hasta que se enamora de Marisa, que es el personaje de Carolina, y bueno, empieza esta confusión de enamorarse de una mujer, y a partir de ahí explotó, porque era la primera vez que se contaba en televisión una relación homosexual entre mujeres. ¿Cuándo? Y a partir de ahí, de ahí, en adelante, eso es como, es como, que ya es como, es un... Quedó como un ícono de la televisión. Totalmente, totalmente. Euge, y a vos, en realidad, ¿qué te pasaba en la calle? Porque me imagino que acá, más allá de El Sodero y de las otras cosas que por ahí empezaban a conocerte, esto hizo explotar 100% tu imagen y todo el mundo hablaba y todo el mundo sabía quién eras. Entonces, sí, ahí fue donde empezaron a decirme por mi nombre, Eugenio Toval. Mirá, fue como, y aparte, vivía caliente, dice uno ahí, pero... Sí, lo vi. Sí, la novela tuvo dos o tres momentos de relación entre ellas, los besos que se dieron, fueron muy pocos, pero como no se veía, y menos en televisión, fue como que causó una sensación, y era muy loco porque no existían los teléfonos, el WhatsApp, el Twitter y todo eso, y a mí me llegaban cartas. No. Tengo, no sé ahora dónde están porque la guardé durante mucho tiempo, tenía bolsas de cartas de mujeres donde me contaban historias, no porque estuviesen enamoradas de mí solamente, pero sí tuve como muchas enamoradas, sino que me contaban sus historias de, yo estoy casada y me estoy dando cuenta que estoy sintiendo algo por una amiga y no sé qué, no sé cuánto, y me contaban como sus historias como si yo fuese una consejera sentimental para ayudarlos en la decisión. Acá nos dicen, mirá, nos dicen que hoy es el día de la visibilidad lésbica, mirá. Mirá, qué justo. Qué justo. Sí, no, claro, y fue muy loco porque a Caro no le pasó eso en realidad, porque como el personaje de Caro sí era definido a ella, en el personaje a Marisa sí le gustaban las mujeres, creo que lo que más llamó la atención fue la transformación de esta mujer que se da cuenta que puede amar a otra mujer y que lo que contábamos en la historia y eso es lo que tratábamos de marcar con Carnevale, que era uno de los autores y con los directores, en su momento estaba, creo que era Nisco y Pivoto, que fuese una historia de amor, ¿viste? Una historia de amor, de amor, universal, no importan los sexos. Euge, recién decías que hubo poquitos besos y demás, pero más allá de que yo sé que sos muy amiga de Caro, el primero beso, el beso que se dieron en cámara. Hubo ensayo, dijeron hagámoslo en el momento, dejémonos llevar con el personaje. No, fue muy loco, la primera escena de sexo que tienen ellas, oh, fue quilombo, se ocupó todo el estudio, claro, se ocupó todo el estudio, estaban todos en el control, ¿entendés? Sacamos 20 personas en el estudio, estaban 25 personas en el control. No, bueno, pero porque era todo muy, queríamos que sea muy cuidado y que sea muy protegido y que, viste, las dos, no se vio nada, imagínate que eran caricias y cosas así, me recuerdo, y nos reíamos con Caro porque somos muy amigas, entonces las dos ahí, ella con sus cosos así, haciéndonos las sexys y las, fue muy lindo, pero no, no se ensayan, no se ensayan, son cosas que se van surgiendo, pero como de verdad estábamos muy enganchadas y enamoradas de la historia y la gente era la que estaba motivada con la historia de amor entre estas dos mujeres, viste, la gente ya te decía en la casa, yo creo que se casen, que tengan hijos, era como todo un, vos sabés que ahora me acuerdo, el final de 0.99 se terminó de hacer y yo ya me estaba yendo a hacer malandras, bien hecha, ahora me estoy acordando. Claro, porque yo tengo 0.99, 2002 y 2003 malandras, que interpretaste a Rosario. Sí, Rosario, una abogada. Exacto, pero gracias a 0.99 llegó tu nominación Actriz Revelación. Sí que fue genial eso, yo también te lo conté esto en la nota que nunca salió. Contámelo. Fue la no nominación, el desastre de esto que solamente me puede pasar a mí. Yo soy como Leo DiCaprio, habíamos dicho, hasta antes de ganar el Oscar, ¿no? Que siempre lo nominan, lo nominan y nunca se lo dan, o no, no lo nominan nunca. Me muero. Viste, despelote, 0.99, llora, un desastre. Todo. Vamos a la fiesta, me acuerdo, bueno, vamos, infierno, no sé qué. En ese momento estaba también la que estaba haciendo Carla Peterson, que hacía de Brigitte. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Era que estaba con Nico y con Mariano y Flor Bertotti. Son Amores. Son Amores, sí, Son Amores. Bueno, estaba Son Amores y estaba Lola Bertet también. Bueno, cuestión, nos nominaban a las tres. Bueno, vamos a la fiesta, no sé qué, yo en los pasillos, todo el mundo venía y me decía, Nisje Franchilla venía y me decía, no, yo te voté, yo te voté. Fue espectacular, tu personaje, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, estaba la nominación, bueno, tres éramos, tres. Bueno, empiezan a nombrar el ganador, es Carla Peterson. Bueno, bien, muy bien, perfecto. Y Lola Bertet. Y yo dije, perdón, pero si somos tres, ¿cómo pueden ganar dos? Es como, por eso se puede pasar a mí nada más, ¿entendés? Sí, y bueno, la mejor cara de póker y dije, genial. O sea que en una terna, supuestamente el personaje más maravilloso que hice y todo, me ganaron dos. No una, me ganaron dos. Desastre. Pero bueno. La gente se muere. Sí, que es así, chicos, es así. Es espectacular. Me quise hacer la que no me pasaba nada, entonces, este, llamo a mi casa, ¿no? Todo, y mi papá me dice, bueno, hija, no te preocupes, pensá que una sola no te pudo ganar, te tuvieron que ganar dos. Y dije, ah, bueno, ya está, me lo dijo mi papá. No, no, totalmente, ya está. Me ganaron dos, en una terna, o sea, me hubiesen puesto cuatro, ¿sí? Ponía cuatro, y si ganaban dos, yo por lo menos me quedaba con la otra, pero yo me quedé sola, tipo, ¿qué pasó? Así no. Es raro. Así no. Hubo uno que no votó, porque tiene que ser impar la cosa. Ay, no, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, después llegó, sí, como decíamos, Malandras, en el 2003, interpretaste a Rosario, y llegó a nivel cinematográfico, No sos vos, soy yo, que está en cinear esta película, interpretaste a Lola, un personaje ahí con un perro muy interesante, con Taratuto de por medio, el director. Sí, y vos sabés que esa escena causó también sensación, y es una escena, yo hice una participación muy chiquitita, que después vino la otra película, que me pidió Taratuto de hacer un cameo, que estaba Carolina. Exacto. Para la gente que no sabe un cameo, es como yo, como aparecer, como si soy amiga de Caro, aparecer como en la película. Sí, No somos yo, hice eso, y ese personaje chiquitito, lindo, pero que salió re bien, esas escenas con Diego, que fueron hermosas. Muy lindas. De ese personaje lindo, donde fue fresco, lindo, y fue también un pasito más en el cine. Total, total. Y ahora sí, llegó esto, miren ahí, que se vuelvan locas y locos los que están del otro lado. 2004, Padre Coraje, la pueden ver completa en YouTube del 13, ahí interpretaste a Mercedes, a Mecha. A Mecha, mi Mecha amada. Mecha es lo más para mí. Ahí está Mechita. ¿Por qué? Mecha fue un personaje donde de verdad pude ir a lo profundo y dejarme llevar, porque también todos, bueno, fue una de las producciones importantes de Polka, que creo que para mí fue una de las últimas, grosas producciones que hizo. Bueno, ahora Atap también fue importante, pero en ese momento de época y en esa brecha que hubo desde ahí hasta que ahora se pudo volver a hacer algo así, hubieron como muchas cosas en el país que a lo mejor no se permitía. Pero Mecha era de la banda de Coraje, que eran estos frágidos salidos de un orfanato y con muchas emociones. Este personaje era absolutamente fiel, leal, entregada hacia sus hermanos, muerta de amor por Coraje, a la vez Santos, que era Javi, estaba enamorada de ella y él enamorado de otros. O sea, todo era como muy, pero a la vez nunca se traicionó como la integridad del personaje. Yo la defendí siempre tanto, 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 que por eso creo que la gente la amó. Y aparte de hacer de época, a mí me tocó como la más bandida y después me metí en el pueblo y me tocó hacer como un poquito más de época real. Fue una novela que hasta el día de hoy la ven en Italia, en Europa, en muchísimos lugares de Europa, me siguen escribiendo, me siguen diciendo. Me escriben de Italia muchísimo. Fue como una novela que marcó, marcó un montón. Karina Sanzini, acá decían, Karina fue increíble el laburo que hizo. Ana, una cual, Ana era, sí. Un El Encaso también. El Encaso, El Encaso. Están todos hablando de que la novela es una bomba. Mirá, ahí está Italia. Ahí escribieron de Italia. Sí, Chiao dicen ahí. Bueno, mucha gente, mucha gente. De hecho, te cuento que se hizo en México y el personaje de Mecha no lo podían enganchar con ninguna actriz y me habían pedido si yo podía ir a hacerlo. Yo justo estaba por hacer otra cosa. Sí, sí, porque había sido tan entrañable lo que había sucedido con el personaje que querían que yo vaya a hacer Mecha a la versión que hizo Dieguito Oliveira. Sí, claro. Qué loco, qué loco. Bueno, después llegó un episodio de Botines, pero 2005-2006 llegó esto. Ahí, protagonista de ese Dice Amor, Noel Gutiérrez, que la pueden encontrar en YouTube. Está completa, así que si quieren verla, también una ficción donde ya somos la cara, ¿no? La cara de la novela. Sí, sí, con mi amada Alicia Zanca, que se la extrañamos. Con Alicia Zanca, exactamente. Sí, mi primer protagónico importante. Sí, un poco controversial fue, tuve bastantes quilombos después ahí adentro, pero fue lindo también, un personaje lindo, agradable, de una novela que de verdad fue un gol. ¿Iba en el mediodía? Sí, porque íbamos a las 2 de la tarde. Claro. Sí, típica novela de Telefe de las de Estebanés, que eran esos culebrones, los novelones típicos de esa época, que estaban buenísimas. Tal cual. ¿Cuál es la novela que más amaste, me dicen? ¿Cuál fue la novela que más amaste? Ahora vamos a llegar, porque hay un par que tienen que llegar. No, bueno padre, yo tengo como un top 5, ponele, que si querés después te lo digo. Dale, quiero, quiero. Hay una que ya entró acá, una que ya entró. Bien, me imagino cuál. Bueno, también en el 2005-2006 llegó esto, este personaje, arrancaron Mujeres Asesinas con Inés Esteves, las dos protagonistas de la historia. Ayer estuve hablando con ella, me habló muy bien de vos, del laburo, de este laburo que hicieron juntas. La pueden ver, porque antes no estaba en los capítulos, porque habían tenido un problema legal con este episodio. El de este episodio. Está disponible. Pero está disponible en YouTube, ya está disponible, así que lo pueden buscar. Pero también, un personaje totalmente diferente a todo lo que habías hecho en ficciones. Sí, sí, dirigida por Varone y... Exacto. Sí, también, no me nominaron también, ganó Inés en este. ¡Vamos, Leo! Bueno, sí, Marta, Marta Odera era este personaje. Mirá, hablando como me voy acordando, porque yo también me acuerdo de mis épocas por los personajes que hice, ¿podés creer? De cómo tenía el pelo, de cómo... Este personaje estuvo buenísimo. Tuvimos la reunión, fue el primer personaje de la primera temporada, el primer episodio de la primera temporada. Sí, sí, arrancaron. Arrancamos con esto. Muy, muy espectacular la producción. Y nos juntamos con Daniel. Euge, te di un poquito de miedito de contar una historia así, para una televisión que quizás no estaba tan preparada para ver algo tan fuerte, ¿no? No, me encantó porque me lo tomé con mucha responsabilidad. Dani y Varone nos habíamos sentados a charlar, sentábamos con Inés y leímos el guío, todo, y él me recomendó ver algunas cosas como para tener en cuenta por la psicología de este personaje, porque era una mujer golpeada. Más allá de su ingenuidad, porque ella era una novicia que estaba por ser monja, y la otra era como una aprovechadora, digamos, que aprovechaba situaciones para una chupasangre, diría yo, de los personajes más vulnerables. Entonces, se conocen y ella, Marta, dos Martas se llamaban. Mi personaje la ayudaba, Inés y demás. Pero tenía psicológicamente una situación muy compleja, porque era una situación de violencia psicológica sobre todo, y después pasó a ser una violencia física. Y me acuerdo que Dani me había recomendado mirar algunas pelis, y una de las películas que me había recomendado ver era Te doy mis ojos, una película española maravillosa. Y me quedó muy impregnada la situación, y yo incorporé, me acuerdo, una situación corporal al personaje, ¿viste? Era un personaje que caminaba como un poco con las rodillitas dobladas, ¿viste? Como siempre como muy en indefensión, digamos. Porque era un personaje muy confundido en la vida, no lo había despertado. Y me encantó hacerlo, la verdad que fue con muchísimo compromiso. Y aparte estábamos contando una historia real, entonces era más compromiso aún. Me acuerdo que en las grabaciones me he pasado de todo. ¿Por qué? Porque me metía mucho dentro. Me acuerdo que en una hicimos, bueno, estábamos con Inés y en un momento, el previo a que yo la asesinara. ¡Ay, la expolí! No, no, no. Bueno, se llaman mujeres asesinas, chicos. Claro. ¿Qué sé yo? No sé. De muchísima concentración, ¿viste? Y después había otra donde yo me autoflagelaba en el momento del convento. Y de ahí, cuando Dani dijo, corten, que ya tenía la situación, yo quedé como desbordada. En Padre Coraje me había pasado también algo parecido. Y de la concentración me daba machacazos posta con una cosa que tenía y me había marcado toda la espalda. No. Pero no me dolía nada, ¿viste? Cuando decís, ¿qué pasó acá? Sí, sí, sí. Me había marcado toda la espalda y no sentía el dolor y estaba rota de llanto. Bueno, pero claro, cuando también uno interpreta algo que pasó de verdad, te pones como, se te pone la piel en otro lugar. Óbvio. Sí. Bueno, después de Mujeres Asesinas llegó a Sáenz de Porto. Y me encantó con Inés, perdón. Fue trabajar con Inés también, fue hermoso. Yo no había hecho nada con ella y enseguida conectábamos y pudimos trabajar re bien. Nada. Es lo más. Un lujo. Lo más. Bueno, después llegó Sos mi Vida, después llegó Al Límite, después llegó también Quién Dice que es Fácil, que recién hablabas, ¿no? Ese es el cameo. La nueva participación. Ahí está. El cameo, exactamente. Que obviamente le dije a Taratuto, le digo, pero ¿por qué nunca me llamás para protagonizar alguna? Dale. Claro. Dejate de joder, me llamaba para hacer un cameo. Me llamaba para hacer un poquito más grande. Tal cual. Nunca me llamó para nada. Después llegó Yo Soy Sola, quien me prestaste a Vera, y ahora sí, en el 2007-2008, Mujeres de Nadie, que fuiste Cecilia Santillán, pueden encontrarla en YouTube del 13, también Novelón de la Tarde, que funcionó súper bien. Novelón de la Tarde, sí. Súper. Segunda temporada fue el mío. La primera temporada lo hicieron ese elenco y la segunda temporada lo había cambiado, que ahí la conozco a Lucía. Bueno, todas las que nombraste antes fueron hermosas. Yo Soy Sola fue una película divina de Tatiana. Divina. Con cuatro historias de mujeres que, si te le pones a pensar, Tatiana fue medio como visionaria al respecto, porque Yo Soy Sola no era solamente que éramos mujeres solas, sino que tal vez algunas estaban acompañadas y se sentían solas. Eran cuatro amigas que se vinculaban entre sí y las historias. Pero una de las historias hablaba de una mujer que estaba sola y quería ser mamá. De hecho, estamos hablando de ese año, mirá, y no era tan visto. ¿2008? 2008. ¿Tu personaje era Vera? Era que yo era pareja de Pablito Rago. Mi historia era otra, digamos, que yo me sentía sola estando en pareja. Pero fue muy linda esa película, es muy linda de ver. Es una película preciosa. No está en ninguna plataforma, lamentablemente. No, el otro día la dieron por Cinear, me parece. La he narrado por el canal de televisión, pero no la ponen en la plataforma a veces. Bueno, y ahora sí llegó, en el 2009, esta ficción, Valientes, una locura. Interpretaste a Andy, ahí estás. Si quieren verla está en YouTube del 13. Recién había comentarios, hablar de Valientes, hablar de Valientes. Fuego total. Andy fue fuego, sí. Sí, fuego, fuego. Aparte, lo que generó también esta ficción, ¿no? En la gente. Bueno, yo entré en el último trimestre. Mi personaje entraba al final. Hasta el momento era un éxito, digamos. Yo decía, guau, qué bueno meterme ahí. Y fue un novelón. Bueno, con las tres bestias de hombres, las tres bestias de mujeres que había. Era imposible que no funcionaran. Era una belleza a los seis. Totalmente. Y había más también, pero quiero decir, las parejas protagónicas. Sí, sí, sí. Ahí estaba Arnaldo, estaba Betiana, estaba Huevo. Todos tenían personajes hermosos. Y Andy entra en el tercer trimestre para ser una hermana de Lucho, que se enamoraba del personaje de Gonza. Y fue un desastre. Porque yo entraba como medio una mecánica, medio que no, y entre ellos había fuego, ¿viste? Era como... y explotó. Me acuerdo que habían armado club de fans, que se llamaba... Andy Enso... En Sandy. No sé, ¿viste? Que mezclan los nombres. Sí, sí. Como Brancherina. Sí, claro. Eso. Algo así. Así que, sí. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Valientes. Qué lindo, qué lindo. Sí, me encantó hacer Andy. Mirá, después, acá por Valientes estuviste nominada actriz de reparto en drama. Sí, no lo gané tampoco. Y no lo ganó. No. Qué suerte que nos reímos. Ni me acuerdo con quién. Yo ya a esa altura ya me quedaba en mi casa mirando... Claro. Lo vemos desde casa. Ni iba. Ni iba. Ni iba. No, ni iba. Directamente. Y acá llegó esto. Welcome. Ana Veneri. Qué hermosa película. Gente, véanla. Si pueden. No está en ninguna plataforma. La busqué por todos lados. Puta madre. No está tampoco. No está. No está, pero... Hermosa película que cierra por todos lados. Qué perfecta. Es una de mis favoritas. Es una comedia romántica tipo de americana. Romántica. Pero es acá. Sí. Total. Esa peli, yo venía con Yago Blanco. Y Maxi Dubois. Hacía muchísimo tiempo atrás. Hasta antes de hacerla. Veníamos hablando de la película muchísimo. Habían pasado otros protagonistas porque ya habían pasado muchos años. Y bueno, viste, yo quedaba sola. Y los demás no podían. Y yo seguía ahí firme. Pero fue una película hermosa. Una comedia romántica divina, divina, divina para ver de verdad. Con Mariano, con... Bueno, un L. Caso. Eugen Gerti. Estaba Majulo Sano. Todos. Peto Minagen. Sí. Eugen Gerti. Acaban de decir que encontraron Yo Soy Sola en YouTube. Así que quienes quieran buscarla, ahí la encuentran. Esta película se llama Welcome. Ahí estamos hablando. Y después de Welcome llegó Los Únicos. Estamos hablando de 2011. Rosario Ahumada. Sí. Hermosa. Ficción que podés encontrar también en YouTube del 13. Así que si la quieren más, la pueden encontrar. Exactamente. Un personaje también. También recopados. Hay una serie divina. Porque era como hacer esta serie. Después hicimos teatro. Fue una locura. De verdad. Fue una locura. Lo del teatro fue una locura total. Y fue como una locura lo que pasó. Una serie donde había mucha ciencia ficción, digamos. Como que una novela diaria hecha haciendo cosas como de ciencia ficción. Con cosas en el aire que se abrían. Y con personajes muy graciosos. Qué sé yo. Era genial. Espectacular. Después, en el 2012, llegó esto. Que, ay, estás justo ahí tapada. Porque estás ahí. Con este personaje. Gloria. 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 Otro personaje. Gloria. Nominación Mejor Actriz de Reparto. Por sos mi hombre también. Si quieren ver. No lo gané tampoco. No lo ganamos. No. Para los que están mirando. Tenganme piedad. O sea. De verdad. Hagamos una carta abierta. Aptra. Aptra. Porque aparte. Mirá la mala leche que tengo, Javi. Que hago campanas en la noche. Sí. A mi personaje que supuestamente la iba a romper en los premios. Porque todo el mundo me decían. Ah, hola. Te ganás el Martín Fierro. Te ganás el Martín Fierro. Pumba. Pandemia. No se hace el Martín Fierro. O sea. O sea. ¿Vos entendés? ¿Vos entendés? Soy tipo la maldición de DiCaprio. ¿No te creas? Ahora. Es que recién alguien preguntó. ¿Te ganaste algún premio alguna vez? Sí. El premio de ser quien soy. Obvio. De ser todos mis amigos. El público. El premio del público. Y el premio de tener la EMA. Y todo eso. No. Nunca me gané una estatuilla. La puta madre. Bueno. Pará. Volvamos a Gloria. Volvamos a Gloria. No. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Ahora que lo escucho no lo puedo creer. Tantas nominaciones y nunca un premio. Ya lo vas a ganar. Está llegando. El premio está llegando. ¿Cuántos años debe haber estado? Pará. Quiero saber cuántos años debe haber estado DiCaprio. Porque yo llevo unos cuantos ya. Un montón. ¿No? DiCaprio. No. DiCaprio. Más que yo. Sí. Bueno. Clave Gloria. Dicen mucho. No, creo que una vez me gané una canasta familiar. Que es como lo más deprimente que hay. Es una canasta familiar. Sí. Pará. Quiero preguntarte por este personaje. Porque nosotros ahí ya nos conocíamos. Y yo sé que fue súper intenso el armado. Y cómo te pusiste también. ¿No? La ficción como mochila. Era súper importante este personaje para vos. ¿Cómo lo fuiste resolviendo más allá de los guiones? Con lo que le pusiste vos también. ¿No? Este personaje venía yo de una situación. Venía de hacer también. Ah, en este estaba haciendo de Pura Química también. Hacía doblete. Estabas en Pura Química. Gloria. Gloria fue espectacular. A mí me tocan estos. Por eso te digo que si soy Marisa Tomei. Me encanta. Porque me tocan estos personajes. Donde me puedo meter en la cabeza del personaje. No hago de cuenta qué. ¿Entendés? Sí. Son personajes más como psicológicos. Más profundos los que a mí me tocan. Están buenísimos. Gloria era un personaje que también empezó de una manera. Una despechada ex mujer de Lucho. Del personaje que hacía Luciano. De Ringo. Y en el transcurso empieza a darse cuenta. Y empezamos a verla. La miseria de esta mujer. Y la soledad y la desolación que tiene. Porque además tiene un hijo que no la quiere. O que no quiere estar con ella. Y después empieza a hacer las locuras más locas. Y termina estando en un estado de locura fatal. Donde pudimos mostrar eso del personaje. Y fue espectacular. Tuvimos unas escenas con Pivoto. Me acuerdo. En el loquero. Donde ella estaba ya internada. Que fueron de... Mirá. Te lo cuento y ella me pone la pierna y gallina. Porque la solidaridad que había en las grabaciones. Para poder lograr lo que pudimos lograr. Con estas situaciones puntuales que había. Y también con la colaboración de los técnicos. Que eso siempre está buenísimo. También me pasó con Campanas. Cuando tenés un personaje donde hay que sacar cosas muy profundas. Tenés que tener mucha ayuda de los compañeros. Porque no lo podés hacer mil veces. Y Gloria tuvo eso. Como un arco muy interesante de transformaciones. Viste como muy... Fue muy metamorfósico el personaje. Arrancó de una forma y terminó de otra. Y terminó salvando a la pareja protagónica. Y la terminaron amando. ¿Entendés? Como del odio al amor. Fue como una vuelta de 360 grados. Y fue espectacular. Otro personaje favorito para mí. Tal cual. Bueno. Recién hablábamos. Y además, perdón. Yo me comprometo mucho también con lo físico. ¿Viste? Entonces, yo estaba muy caquita en esa época. Y me había hablado con los productores y con los directores. Y me corté el pelo cortito. Me lo tenía de rubio. ¿Viste? Hice como una cosa como totalmente distinta a lo que tenía. Tal cual. Tal cual. Recién hablábamos de esto, ¿no? 2012 y 2013. Y estuviste ahí participando de Pura Química. Que fue muy divertido. Rol conductor. 2012, 2013, 2014, 2015. Exacto. Hasta, sí, 2015. Nada. Algo que te veíamos. Que estuvo buenísimo. Que también no era para desconectar un poquito de todo. Y divertirte con los chicos. Que nada. Espectaculares todos. Y lo veíamos todos. Que recién hablaban de Pura Química. La ponían muchos. También tengo una anécdota. Con eso cuando me llamaron para hacerlo. Carlitos Guío, que fue el productor de la serie, había pensado en algún momento en mí. Porque Laurita se estaba por ir. Yo la llamo a Laura y le pregunto. Porque yo quería trabajar. Yo venía de una situación personal que todo el mundo supo. Bastante crítica. Quería trabajar, pero no estaba preparada para hacer algo como de ficción. De estar tanto. Al año siguiente viene Padre Corazón. Sos mi hombre. Sos mi hombre. Entonces, hablo con Laura, qué sé yo. Y parece que Laura le dice al productor que sí, que yo estaba. Pero el productor no se animaba como a llamarme porque había pensado que yo... Capaz que le decía que no, viste, para hacer eso. Y cuando me llama, claro, yo le dije que sí. Pero cuando me llama, después me confiesa que en el momento que me había llamado, justo había visto una tapa de una revista que me habían sacado de choreo. Que yo estaba en esta cajeta, ¿entendés? De acuerdo. 50 kilos mojada, todo. Y el productor dijo, la puta madre, ¿cómo le digo a los directivos que esta piba va a poder hacer la conducción? O sea, nunca, nunca puso, nunca creyó que yo en el estado que había visto el tipo, la revista, yo iba a poder hacer lo que Marguerite dice, está hecha concha. Claro. Y no, y dije, bueno, nada, lo hice, lo dije, yo lo voy a poder hacer y lo hice. Y ahí me fui acomodando a los chicos y fue hermoso hacerlo. Yo aprendí mucho de todos, sobre todo Germán, que él para mí es un gran conductor y lleva adelante estos programas muy, muy bien. Yo le estoy re agradecida porque además me acunaron y me dieron mucho amor. Me acuerdo de este momento, de esta decisión, que me preguntabas mucho, porque hablábamos mucho, y me decías, ¿qué hago? No sé si, yo te decía, pero tirate a la pileta y probá otra cosa diferente, que era la conducción y todo lo que vino después, ¿no? De conducción, que fueron proyectos espectaculares. Sí, a mí la conducción me encanta, me da un espacio de muchísima naturalidad y relajación. Así como me encanta actuar, que me puedo meter en esos lugares oscuros y profundos, también la actuación me da esa posibilidad de disfrutar. Ahí yo no estaba en la conducción, sino que acompañaba, pero a la vez estaba actuando, porque con Mex hacíamos personajes y a la vez yo hacía un personaje medio que sí que no, pero a la vez podía ser yo y nos divertíamos y nos reíamos. Fue un hermoso programa Pura Química. Hermoso. Después llegó esto, mirá, Noche y Día, Bárbara Díaz, La Mala. Ahí está, ay, justo te estoy tapando, porque qué lástima. No importa, no importa, yo me acuerdo cómo era. La pueden ver en YouTube del 13 también. Igual te queda divino el saco verde ese. Ahí. Bésátelo, bésátelo a Facu. A Facu. Sí, Noche y Día, sí, también. Una novela que lamentablemente fue como rara en tiempos, duró poco. Yo tomé la decisión también de irme porque había sido una novela medio... Bueno, no, irme con el consentimiento de, ahí estoy, de toda la producción, porque bueno, se fue rara, pero estaba bueno. Estuvo bueno también. Mirá, después estuviste en tres episodios de Según Proxy. Después llegó lo que hablábamos, ¿no? Cocineros también. Sí. Y quiero hablar de esto, No Dormirás, peliculón, señores, que pueden ver, No Dormirás, en Flow, Movistar Play y iTunes. Una película de género, muy interesante, con una escena espectacular que tenés ahí, que ya lo hemos hablado. A mí me volvió la escena. Sí, que me dio miedo que... Contame un poquito de esta peli también, porque... Esta peli también fue como buscada, ¿viste? Yo sabía que andaba dando vueltas, lo había llamado Pablo Bossi, y al toque Pablo Bossi me llamó y me dijo, hay un personaje para vos. Y... Que fue muy gracioso porque me da el libro y había un personaje más chiquito. Entonces yo le digo, ¿qué es este? No, eh, Ugeus. Yo siempre me lo tiro para abajo. Pero había que audicionar. Porque Gustavo Hernández, que es el director, es uruguayo. Y no conocía nuestro trabajo, ¿viste? Él había pensado una película súper chiquita, porque venía de hacer películas así, y de golpe le presentan el proyecto a Belén, y a Belén le encantó, y se terminó haciendo una película súper grande. Belén Rueda estamos hablando. Belén Rueda, sí, que nos hicimos muy amigas, gracias a Dios, porque es el ser más hermoso del mundo, que vos pudiste hablar con eso. Sí, claro. Le puedo preguntar a Belén si podés hacer esto con ella algún día. Sí, pregúntale. Dale. Bueno, y audicioné, hice el casting, y también fue muy intenso, porque acá no se acostumbran mucho a hacer casting. A mí me encanta hacer casting. Yo siempre leo a Paula, a mi representante, le digo, mandame a hacer casting. Si bueno, si después me dicen que no, no importa. Si total, el premio no me lo van a dar. No. Entonces, audicioné, y nada, y a Gustavo le encantó, y quedamos en que hacía a Sara. Sara fue un personaje que también me llevó a bajar mucho de peso, a tomar algunos recaudos físicos que estaban buenos, porque era un personaje que ya estaba dentro de este lugar medio extraño, y tenía que estar físicamente como un poco... Y nada, me pasó de todo también. Ahí en una de las escenas me empezó a bajar la presión, y terminé vomitando. Fue un lugar donde había muchas... Sí, te juro. Una escena con Eva, estábamos haciendo una que es afuera, que hacíamos un ejercicio con la espalda, y la hice en el peor estado, pero de descompostura total, y Gustavo estaba chocho, porque yo estaba demacrada, hecha concha, vomitando, y claro, salía más. Me sirve, me sirve. Me sentaba que no podía más. Y fue genial. Pero claro, filmamos de noche en un lugar donde tiene una historia importante, y haciendo una película importante. Y ese plano secuencia que vos decís, fue una clase magistral para mí, de concentración y de trabajo en equipo, que mamita querida, lo hicimos casi 30 veces. Pero todas, fue como que por una cosita, no, porque el nivel de concentración que teníamos. Germán es lo más... Germán, el pala, Palacios Daurando, bueno, Eva, estaba... Juan... Juancito... Juan Guilera. Ay, Guilera. Bueno, sí, Guilera. Está también Belén, como decíamos. Medina... Ay, ¿cómo se llama la...? Estoy re mal con él. La otra actriz española. Que hoy es número uno. Ay, pero se me... Se me fue el nombre. Bueno. Bueno, pará. Vean la película, porque realmente es una película al nivel de las que vemos... Hay muchas películas de género, por ahí, más españolas, que suelen llegar. Está el nivel de ese tipo de películas de género que están muy bien, muy bien, muy buena peli. Sí, fue una re película. Fue una re película linda. Y la historia fue contada desde una historia real que le pasó al director. O sea, nada, estuvo... Nati Molina, perdón. Natalia Molina. Ahí está, ahí está. Un premio para lo que dicen todos. No, mirá. Sí, esta película, no se asusten si no se dan cuenta que soy yo, porque lo más probable es que los diez primeros minutos que me vean no se den cuenta que soy yo. Exacto. Exacto. Bueno, después llegó, de No dormirás, El jardín de la clase media, que esta película está... Otra peli. Es de hace muy poquito. Está en cineada. Así que si la quieren buscar, la pueden encontrar. Y acá sí llegamos. Tengo miedo de que se corte el vídeo en cualquier momento, porque nos ponemos hablando. No, no, ay, sí. ¿Se corta a la hora? En algún momento sí, en algún no. En algún momento sí, en otros no. Pero bueno, eso sigamos. Igual creo que tiene un conteo para abajo. Todavía no me apareció. Y acá sí llegó, Campanas en la noche, esta ficción de hace muy poquito, 2019, que la vimos... El 19 de mayo. Exactamente, claro. Y bueno, y al Martín Fierro que le mandamos un beso. Y al Martín Fierro que le mandamos un beso con barbijo y de dos metros de distancia porque hay que mantener la distancia social con la estatuilla. Exactamente. Que yo la mantengo hace un montón, ¿no? Ay, no, sí. Total. Che, Euge, para este personaje, Griselda Ramos, Griselda Ramos, la ficción la pueden ver en YouTube de novelas de TV, la pueden ver completa, pero, bueno, personaje diferente a todo el anterior. Sí. También, cuando me llamó Manu Garriga que era el productor me dijo tengo un personaje para vos, que quiero que lo haga sí o sí y lo estaba escribiendo un grupo de autores que conozco que pedían que lo haga yo y eso también me da mucha honra y me encanta, me llenó de amor. Y sí, un personaje tremendo, pero tremendo. Pero tremendo. Y también fue como, ¿viste? Como creciendo, 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 creciendo. Siempre estuvo escrito de esa forma, pero como que empezó a tomar mucha visibilidad porque en la historia hacía muchas cosas, ¿viste? Los personajes así tienen cosas muy, muy lindas que despiertan como el amor-odio y despiertan todas las emociones en el espectador más allá de lo que uno haga. No son tan lineales, ¿viste? Como que tienen un montón de aristas y de situaciones que también, yo siempre trato a los personajes así, salvo que sea un malo, muy malo, y que sea el malo, el malo de la telenovela, el malo. Yo siempre trato de buscarle como un costado de justificación porque me parece que todos los personajes, por más que hagan maldades y cosas horribles, hay algo ahí que el porqué de eso tiene que estar. Y siempre que lo puedas mostrar, aunque sea como dejarlo por debajo para que la gente lo perciba, aunque sea, esta cosa tiene que estar para mí. Por eso terminan siendo entrañables de alguna manera los personajes. Porque este personaje termina, lo voy a decir, termina también tirándose de un balcón para salvar a su amor, ¿viste? Es como una cosa muy poética, muy espectacular. Que fue tremendo, te iba a preguntar sobre el final, porque fue tremendo el final, me acuerdo que todo fue trending topic en Twitter, fue algo, fue como un quilombo importante, porque todo el mundo se quedó como no se la esperaban. Bueno, pero fue, justificó absolutamente todo lo que ella hizo, como no podía redimirse por las barbaridades que hizo, porque realmente no podía justificar todo lo que hizo este personaje, si se redimió de esta forma. ¿Vos trabajando este personaje sabías cómo terminaba? ¿Eras la única que sabía cómo terminaba? ¿O en el camino? No, no hasta, casi antes de que termine el final, ahí me junté, me contaron en el final y dije, esto es espectacular, me pareció como, pero poquito antes de que terminara, o sea, yo iba sabiendo cómo iba avanzando el personaje, pero el final fue como revelador un poquito antes de que terminara, pero fue genial que así sea, para mí fue hermoso haber matado al malo de la novela y después matarse para darle felicidad a su amor, fue como la gloria. Totalmente, totalmente. Euge, estábamos hablando recién, bueno, hicimos como un premio para Euge, hagamos por favor un premio para Euge, un premio para Euge, o el Martín Fierro, o el Clarín, que es un premio que ya no existe. Ya no se sabe, no se sabe nada. Recién preguntaban, y te quiero preguntar, tus tres novelas favoritas de todo lo que hiciste, o personajes, bueno, los personajes vienen pegados con la novela favorita. los personajes para mí fueron Mecha, fue hermoso, Gloria, fue otro personaje, y este último también. En el medio te puedo mechar si querés el personaje que hice con Inés, que estuvo, también para mí fue un desafío muy grande, y, pero, de los tres más intensos me parece que fueron esos en cuanto a telenovelas. Bien, bien, un premio para Eugenia Tobal dicen, y obviamente que no quería dejar de pasar esto, porque esa foto, y esa gorda, hermosa, que todo el mundo está poniendo, pero te llevaste el premio a la mejor mamá, están todos poniendo algo similar, nada, la verdad, la felicidad, no sé, lo vamos a saber más adelante, estoy haciendo lo que puedo. A mí me preguntaban si yo sabía si estaba embarazada mientras hacía campanas, y no, no, no. Ah, no sabías, no. No, no estaba embarazada, fue después. Mirá, tengo hasta fotitos también de campanas. Sí, ese fue el final. Claro. Ese fue antes de, y ese fue una de las, de todas. Una de las escenas. Pero, sí, no, y en Mita es lo más, siempre decimos con Fran que tenemos una beba angelada, porque es lo más. Es un bebé. Creo que también nosotras nos descubrimos siendo padres relajados, y estamos tranquilos, y le damos todo el amor del mundo, que es lo que más importa. Entonces, todo lo demás, ya está. Total, total. Me encantó lo de las fotitos, che. ¿Te gustó las fotitos? Sí. Mirá, tengo una pregunta. Se mantuvieron, muy bien, me gusta que hayan estado ahí. Mirá, tengo una pregunta para vos, ¿tenés proyectos para trabajar en la tele a futuro? Y lo que pasa es que por ahora, ¿viste? No, proyectos está todo muy frenado, muy frenado. Yo tengo muchos proyectos que estoy armando, y tengo cosas que estoy armando para afuera, y yo me la paso pensando en cosas. Pero hoy, la verdad que prefiero vivir en el presente y no pensar, porque si no, es como muy angustiante, sobre todo para nosotros que nos genera mucho vértigo el tema de la profesión, ¿viste? Por eso hay que estar todo el tiempo pensando en cosas y haciendo otras cosas. Yo, ¿viste que soy de hacer de todo? Hago conducción, hago esto, produzco, escribo, porque si no, te quedas al lado del teléfono esperando solo que te llamen y hay mucha gente que está esperando laburar, y hay mucha gente que a lo mejor ya vos pasaste porque ahora tu edad es otra, entonces ahora llaman a las más pendejas y vos... Porque también pasa eso, hay momentos donde hay una meseta en la profesión, ¿viste? Y que en Europa es otro el mecanismo que utilizan, usan a los personajes grandes, lo hemos hablado ya de esto, cuando hablamos de las series, usan mujeres reales de edades reales para ser protagonistas, acá todavía le cuesta un poco más y a lo mejor ya ahora es una línea un poco más joven, yo ya tengo una edad que parezco joven pero... ¿Sos joven? No soy, soy joven pero capaz que no para ser de más joven, digamos. Claro, bueno, pero no, se entiende, se entiende perfecto. Euge, para no robarte más tiempo quiero que me hagas un presumido quizás... Me encanta hablar. Yo sé que estás muy full mamá pero hay momentos en los que por ahí te enganchaste con alguna serie últimamente que viste algo que da para recomendar. Sí, ayer nos enganchamos con Focus, la película... De Will Smith. De Will Smith. Está bien, está bien, para pasar el rato está bien, me ha parecido lindo y me encantó ver a Juan Minujín haciendo el camarero ese del Barna. Pero sí vi una que sí recomiendo Mil por Mil es Poco Ortodoxo que me pareció tremenda. Cuatro capítulos, miniserie. Cuatro capítulos, una historia real de una chica dentro de la comunidad judía muy ortodoxa que quiere salir de ahí, nada, maravillosa, no voy a decir nada, solo mírenla para aprender también, aprender de las culturas, aprender de otras maneras de vivir que uno desconoce totalmente. Es una serie alemana, la verdad que es muy interesante, muy interesante. Muy, muy interesante. Esa fue la última, después me voy enganchando, sí, ahí me metí otra vez a ver la casa, bueno, la casa de papel ya la vi, la casa de las flores también, que me, no sé, me cuesta enganchar ahora sin ella, pero no está ella. Claro. Ella era, ella era todo en esa serie. Muy bizarra, pero, a mí me encanta, me encanta, me encanta, mirar cosas. Mirá lo que ponen acá. Ella era la reina de la primavera en el normal de San Justo. Sí, señor. Ojo, eh. En el normal se hacía, en los días de primavera, primero se hacía la reina de cada curso y después hacía el desfile final y desde tercer año en adelante, ahí me llevé la corona, ¿ves? Siempre. Ahí tenés el premio. Obvio. No, lo del premio te juro que es genial. Yo lo cuento y me río porque la verdad que de más chica, ¿sabes qué? Nunca fue como un padecimiento, por suerte siempre en mi casa tanto mi mamá como mi papá, mis hermanos, como que lo tomamos siempre y con mucha diversión, pero es genial que nunca, 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 nunca. No, igual. Nunca me pase. La nominación de tres y que ganen dos, no, no, no. Es insuperable. Eso fue in my face, ¿entendés? Fue como un cachetazo de tac, tac, me hicieron así y yo quedé como ¿what? No, no, no. Pará, ¿te acordás que fuimos juntos a una entrega, la única entrega que hicieron en el Colón? ¿Te acordás que fuimos juntos? Sí, te acordás. ¿Fue por sos valiente? ¿Por qué fue por valiente o por sos mi hombre? No me acuerdo. Estabas nominada. No, estaba nominada y no lo gané. No, me acuerdo que nos fuimos con tu hermano, ¿te acordás? Es verdad, la que yo tenía un requisito negro muy lindo, sí, me acuerdo. ¿Por qué era eso? Pará, ya sé, tenía el pelo, eso fue por sos mi hombre, por el pelo. ¿Sos mi hombre? Ahí está. Estaba rubia con el pelo y el mechón rojo acá atrás que al final tenía ese corte. Sí, Pero bueno, no, los premios ya está, ¿qué va a ser? Nada. Ya sabemos cómo es y no pasa nada. Yo me cago en eso. Obvio, es así. Sí, ¿Tenés alguna actriz que sea tu mucha de la actuación? Acá en casa no tengo ninguna. ¿Que la persigas, que vea sus proyectos y demás? Nunca fui de ser muy de idolatrar a nadie, pero sí soy muy observadora y de todos los con los que trabajo siempre trato de sacar algo, pero no sé, me fascina a Meryl Streep, me fascina a Susan Saran, me fascinan Julia Roth, me fascinan un montón, de afuera, de inglés. Y de acá me cuesta porque como después yo las conozco y trabajo y todo, las tengo más cerca para chorearles, incorporar como aprendizajes, ¿viste? Porque está bueno aprender del compañero. A mí, eso me genera mucha, es como un acto muy humilde de parte de uno. Uno no tiene que saber todo ni tiene que creer que sabe todo porque solo no puede hacer nada, ¿viste? Uno actúa con el otro y si vos no sacás provecho del otro, vos solito, siempre que quieras cortarte solo vas a agarpar, ¿viste? Entonces, mejor trabajar con el otro y para el otro también, poder darle al otro todo lo que él necesita para que él se luzca porque así te lucís vos también. Obvio. Euge, más allá de que dirigiste a Turro y demás, ¿te gustaría dirigir obra de teatro quizás un poquito más adulta, algo más jugado, ¿te ves en ese rol? Sí, me gustaría dirigir, me gustaría dirigir alguna peli, me gustaría dirigir y me gustaría empezar a dar clases también. Sí, tengo ganas de empezar a, antes de todo esto estaba pensando en armar un grupo de teatro para empezar a dar clases. Siempre tengo esa cosa de que me da pudor, ¿viste? Decís, uy, yo, pero bueno, después pensás si decís, hay un montón de gente que le gusta como laburo y hay un montón de gente que a lo mejor se coparía para aprender y a mí me gusta ver en el otro las cosas lindas que puedan salir o que yo brindarle lo que yo he aprendido de otros maestros. O inclusive de la experiencia que uno va adquiriendo porque en realidad uno se hace con el camino, no porque te digan cómo tenés que ser. Euge, si tenés que bajar a un papel, ¿no? Porque tenés que armar tus clases de teatro, entre comillas. ¿Sentís que tenés una técnica ya muy visibilizada, muy visualizada a la hora de armar un personaje que vos podés brindárselo a la gente o reunís distintas técnicas de distintas cosas y distintas experiencias? No, creo que un poco me cuesta pensar en eso porque no sabría, tengo que aprender a armar una clase, pero en realidad después cuando lo pienso digo, eso se va dando naturalmente y me parece que lo más significativo que yo tengo porque yo nunca hice, nunca laburé en función de una técnica de alguien más. Fui encontrando siempre la verdad en cada personaje, esto es lo que yo te decía, ¿viste? Es como los personajes que trascendieron o tuvieron tanta empatía con la gente fue porque realmente los hice con muchísima pasión. Me parece que si yo puedo lograr transmitir esa pasión y lograr transmitir la verdad en cada cosa que uno encare para hacer y demás y que el otro lo pueda hacer, me parece que ese es como un... Yo no sé cómo hacer las cosas sin que sean reales, ¿viste? Como que me cuesta la sobreactuación o hacer de cuenta que... Entonces me parece que eso es como lo más lindo que yo puedo llegar a transmitir en función de que alguien aprenda algo, una técnica mía. ¿El cual? Tratar de entender qué estamos haciendo, qué estamos diciendo y qué estamos sintiendo, nada más. Hay un montón de gente que quiere que seas la profesora, así que te digo, pensátelo. Hacemos cursos online ahora. Curso online por Zoom, sí, olvidate. No, sí, lo voy a hacer, prometo que lo voy a hacer. Gente, cuando termine toda esta locura y podamos volver a juntarnos, porque también el teatro tiene eso, ¿viste? Necesitas como el contacto, la energía del otro, lo físico. Es muy difícil hacer esto. Es lindo hacer una nota y hablar, charlar con vos, todo bien, pero cuando necesitas como que la vibra energética salga de tus entrañas, es muy difícil que aparezca acá. Tal cual, tal cual. Euge, bueno, no te quiero robar más tiempo. No, me encanta. Andá al reencuentro de tu niña que está ahí. Ahora me voy a un cumpleaños, me voy a un cumpleaños de mi cuñada al Zoom. ¿Al Zoom? ¿Se encuentran todos ahí? Ya van tres cumpleaños que pasamos así. No, yo tuve un cumpleaños solamente por Zoom, pero después las charlas normales de Zoom, que bueno, que... Ah, mirá, están recordando, perdón que no te... ¿Qué? Están recordando la obra de teatro que hice con Arnaldo y yo hice una primera obra de teatro que también fui nominada a los premios HACE. HACE. Como mejor actriz de reparto. ¿Y lo ganaste? De reparto en drama y no, no lo gané, obvio. Pero me nominaron para los HACE también. Y la obra de teatro Pará que hice con Arnaldo y la obra de teatro que hice con el Puma que fueron también obras de teatro. Somos Child Free y la de Arnaldo era... Casados y hijos terminó siendo después y la de Arnaldo era Quédate a asayunar que era otra obra que la dirigió... ¡Uy, Dios mío! ¡Qué mal que es! ¿Qué recuerdo? Ya te voy a decir y después la otra la dirigí a Patricia Palme. Divina, yo las vi las obras. Somos Child Free. ¿Cómo terminó llamándose después? Somos Child Free. Casados y hijos. Casados y hijos. Ahí está. La segunda temporada fueron dos años que hice esa en la plaza. En la plaza. Ahí está, claro. Soy un cebollita, un cebollita subcampeón. Claro. Ahí estoy. Que no paraban de llenar, me acuerdo. No, sí. Al principio costó los primeros dos meses hasta que la gente entendió de qué iba y después sí, fue genial. Y la segunda temporada más porque al cambiarle el nombre también hizo como un... Un ceboll. Un chip, ¿viste? Como que la gente ahí con el nombre en español hizo como... Claro. Así que... Sí. Total, total. Bueno, Euge. Bueno, me encantó varias cosas. Me encantó el movimiento que vamos a hacer, un premio para Euge. Me encantó ser la sucesora de DiCaprio. Me encanta. Y bueno, y después cuando armen mis clases nos volvemos a conectar y armamos el curso. Obvio. Olvídate, me encanta. No, pero en serio, más allá de todo eso, te agradezco, gracias. Hacer un repaso obviamente por la carrera. Hermoso, me encantó. No, no, pero déjame decirte algo. Hacer un repaso por una carrera tan importante porque es así, obviamente, uno va tomando, digo por vos, se va tomando decisiones, vas creciendo con los personajes, vas mostrando también vulnerabilidades interpretando personajes y nosotros del otro lado como espectadores vamos recibiendo todo lo que le pasa al actor también, más allá de que esté interpretando personajes y hacer un repaso y que cuentes el detrás de todo esto para mí es un placer y obviamente que valoro tu tiempo y valoro también que los que están viendo el otro lado vayan y busquen también estos contenidos para seguir bancando en esta industria que es súper importante en este momento. Gracias, Javi, gracias a vos y por eso yo digo que sos el uno porque todo el trabajo que hiciste de buscar los afiches y de investigar y de ir año por año y eso también es muy gratificante para uno y saber que no estás hablando al pedo porque no estás hablando con alguien que no sabe lo que está diciendo. Así que gracias, sabés que te quiero, te admiro y me da mucho orgullo todo lo que hiciste y lográs cada día. Gracias, gracias. Un premio para Javi también. Terminamos abajo, un premio para Javi, un premio para Eduge. Terminan los dos abajo, bajón. Los dos re mal, me voy al cumple re triste. Me encantó. Bueno, Eduge, gracias, gracias, gracias y gracias por todo lo que contaste que estuvo espectacular. Gracias a vos y escuchame, vos lo vas a poner en algún lado después pásamela si la gente lo puede volver a ver. Obvio, te paso todo. Beso. Bueno, los que no conocían a Javi, síganlo, por favor, que es lo más. Arroba Javi Ponzo, ahí está. Ahí va. Gracias a ustedes. Chau a todos, gracias. Te quiero. Chau, chau. Chau, chau.